Y un enfrentamiento entre policías y pandilleros dejó como resultado tres heridos y la desarticulación de una peligrosa banda criminal de la zona norte del país. Julio Rodríguez estuvo en el lugar de los hechos y nos presenta el informe. La intervención policial fue por tierra. Se sumaron las unidades policiales aéreas. Se usaron lanchas para el transporte del equipo policial y periodistas. Al otro lado de este río que cruza el cantón Potrero Grande, en el municipio del Paisnal, un grupo de siete pandilleros intentaba dar muerte a un policía y su familia. La PNC fue alertada por el mismo policía que se encontraba en peligro. Los pandilleros, cuando nosotros llegamos, los apretaron a nosotros y dejimos apretarlos y se subieron a una lancha de motor. ¿Un rescate prácticamente? Prácticamente. ¿Un rescate de parte de un agente? Policial, de parte de un agente policial y la detención de ellos y lo que es la recuperación de las armas. ¿Y se dio un intercambio de disparos? Se dio un intercambio de disparos, lo cual ellos lesionaron a una señora, también hay una señora lesionada. La operación de rescate desembocó en el fuerte intercambio de disparos con armas de alto calibre. Las unidades policiales lograron su objetivo, evitar la muerte de su compañero y ocasionaron lesiones y capturas al grupo delincuencial, entre quienes figuraba uno de los más buscados de la pandilla 18 revolucionarios de la zona. Un año de estar trabajando en la cabaña porque esto le dieron muerte a una señora de un comedor exigiendo una renta de 6 mil dólares. Esto es vago, entonces, producto de eso que nosotros andamos en la cabaña se habían corrido para Calle Vieja, para Chalatres, Coyolito. Este es Jonathan Oliva, uno de los más buscados, Coco Liso. ¿Te agarraron con? ¿Cómo? ¿Con qué te agarraron? Con nada, hijo, me ves que me han agarrado con nada. Esto es el pandillero. ¿Solo por eso? Sí, sí. ¿Cuma era el otro que andaba, Liso? ¿Ah? ¿Cuma era? Sí. ¿Ah? No, el que está cueteado allá al otro lado. Es Cuma. De los cinco detenidos, tres fueron ingresados al Hospital Rosales y otros dos escaparon. Las armas largas fueron lanzadas al río según la unidad táctica operativa que los sufrió bajas. De la Prensa, Canal 33, Julio Rodríguez.